El ministro de la Moneda Preguntarle por las palabras del presidente Evo Morales De esto que se va a insistir en la búsqueda de la soberanía Más allá del tribunal ¿No se está desconociendo lo que vaya a determinar Antes de que se conozca el fallo? Hemos escuchado demasiadas cosas del presidente Morales Ya muy contradictoria, incoherente Un día dice una cosa, otro día dice otra Dejemos de comentar al presidente de Bolivia Y escuchemos ahora lo que van a decir los jueces de la área Muchas gracias Voy a hablar